¿Vale? A ver qué declaraciones ha hecho Es a punto alienada, toa guapa, toa sexy, toa potente, más bonita que Caledonia con una bandera de Gasten Cara con manos abrazando, cara con manos abrazando Más bonita que Caledonia con una bandera de Gasten, le voy a hacer un vestidito de... Le voy a hacer un vestidito de la bandera de Gasten Muchas gracias Iquirby, un besito enorme para ti, muchísimas gracias Bueno, Johnny Depp rompe su silencio tras el polémico caso con Amber Heard Lo vamos, este, este, esta noticia Bueno, ya iba siendo hora de que Johnny Depp dijera algo Sobre, sobre, bueno, todos estos ataques que ha estado recibiendo Y cómo lo ha tratado todos los medios de comunicación, la verdad Y bueno, vamos a estar viendo a ver qué es lo que ha dicho Vamos a ponerlo por aquí Bueno, pues ya lo vemos Johnny Depp rompe su silencio tras el polémico caso con Amber Heard Esperar que lo pongo más grande Por supuesto, no me funciona Mira, el Streamlabs, este, te revienta el ordenador, te lo digo A ver, hola, podríamos poner esto más grande Ahora, vale Bueno Johnny Depp rompe su silencio El actor norteamericano ha presentado en los últimos días su nueva película Hablando sobre la reacción de, y ha hablado sobre la reacción de Hollywood a su pérdida judicial contra The Sun Porque si os acordáis, el diario de Sun, él tuvo un juicio contra el diario de Sun Él, 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 eh, denunció al diario de Sun por haberle llamado en el periódico, eh, golpeador de mujeres O golpeador de esposas, o maltratador de esposas, o maltratador de mujeres, algo así fue, vale Y entonces, eh, perdió, perdió ese juicio Y toda la prensa lo vendió Y los medios de comunicación y las redes sociales Lo vendieron como que él había perdido el juicio contra Amber Heard No, no perdió el juicio contra Amber Heard Perdió el juicio, en todo caso, contra el diario de Sun Y por una triquiñuela legal que suele hacer esta gente Y es que mientras no se haya celebrado ningún juicio Ellos teniendo un testimonio, eh, de, por ejemplo, de Amber Heard en este caso Porque la utilizó, la utilizó, el diario de Sun Llegó a utilizar a Amber Heard como, o sea, como testimonio a favor de ellos Y Amber Heard fue a declarar para, para el diario de Sun, ¿sabes? Entonces, mientras que no hay una sentencia firme sobre el caso central Que es el caso de Johnny Depp y Amber Heard Y de que se sepa todo a todo lo que pasó, ¿vale? Pues ellos pueden decir lo que les dé la gana Porque todavía no hay ninguna sentencia Y eso no está probado que sea mentira Y se pueden amparar en la libertad de expresión Para decir lo que quieran Que probablemente, seguramente Ellos, en su momento, antes de publicar esta noticia Habrían, eh, contactado con alguna gente de Johnny Depp Para que dijera su parte Y a lo mejor Johnny Depp les mandó a la mierda Y dijo, no te voy a contar una mierda, ¿vale? O no quiero hablar contigo o no me da la gana Y entonces ellos lo que hicieron fue publicar una parte Y el diario se reservó la, digamos, la ¿Cómo se dice? La intención, ¿vale? De llamarle a Johnny Depp golpeador de mujeres En fin La vida de Johnny Depp ha cambiado notablemente En los últimos años Después de su separación de Amber Heard Terminase en los tribunales Tras las acusaciones de maltrato Hacia el reconocido actor norteamericano En estas batallas judiciales El intérprete se vio derrotado Contra el diario The Sun Por una de las informaciones sobre esta noticia En la que se le tachaba Como un maltratador de mujeres Tras todo este tiempo guardando silencio El actor ha hablado por primera vez Sobre la polémica de estos meses A la vez que se ha presentado su nuevo proyecto Bueno Su primera entrevista tras el caso En una entrevista en el diario The Sunday Times Johnny Depp ha querido presenciar Presentar su nueva película De la cual Aún no hay fecha de estreno Y sobre la que quiera asegurarse Que nada de su caso le salpique El nuevo proyecto cinematográfico del actor Cuenta la historia del fotógrafo W Eugene Smith A quien da vida a Johnny Depp Y que intentó inmortalizar los efectos De la intoxicación de mercurio De varios habitantes de Minamata, Japón Durante los años 70 Se ve que es una película Pues así de un poco indie Y bueno Básicamente el titular es He sido boicoteado por Hollywood Que por cierto ahora se me va a abrir el Twitter Ahora ahí está Entonces vamos a ver que es lo que dice Durante la entrevista Johnny Depp aprovechó para sacar el tema De la reacción de Hollywood A su polémica separación de Amber Heard Y todo en lo que ha derivado Y sobre cualquier otra cosa Por el boicote Hollywood hacia mí Un hombre, un actor En una situación desagradable y desordenada Durante los últimos años Se preguntó Acusando indirectamente a la industria De haberle boicoteado Todo lo que he pasado Lo he pasado Pero en última instancia Esta arena en particular de mi vida Ha sido tan absurda Han sido cinco años surrealistas Ha dicho Johnny Depp no quiso profundizar Más allá de este supuesto boicot Y ha querido apoyar La línea de discurso Del director de la película Andrew Levitas Que durante las últimas fechas Mostró su preocupación Porque le pudiese afectar Al estreno La situación particular del actor Es importante que la película Sea vista y apoyada Y si tengo una ligera idea De que no vaya a ser así Mi responsabilidad es decirlo Reconoció el director Bueno chicos Pues no es que haya dicho mucho ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre Amber Y un cubo lleno de mierda? El cubo Que cabrón y Kirby Muchas gracias por los bits Bueno No es que haya dicho mucho ¿Vale? Y lo de He sido boicoteado por Hollywood Pues son Es una atribución Que le ha hecho The Sunday Times Este No ha dicho esa frase Concretamente Pero sí que ha dicho Que bueno Lo que ha dicho Él concretamente Ha sido El boicot de Hollywood Hacia mí Lo estaba preguntando ¿No? Un hombre Un actor En una situación desagradable Y desordenada Durante los últimos años Se preguntó Acusando indirectamente A la industria De haberle boicoteado Y luego él dice Yo todo lo que he pasado Lo he pasado Pero en la última instancia Esta arena En particular de mi vida Ha sido tan absurda Han sido cinco años Surrealistas Vamos a ver Insinúa Yo quiero que no insinúe tanto Porque todo el mundo sabemos ¿Vale? Que la industria La he boicoteado Porque boicotear Es exactamente hacer Lo que le han hecho A este señor Es decir Lo echamos de Tal saga Pues de Piratas del Caribe Lo echamos de Animales Fantásticos Lo Ya no volvemos a Poner sus películas En ninguna plataforma O sea Lo han cancelado Completamente Y eso Que en el caso de Johnny Depp Oye Tiene todo el apoyo De los fans O sea No va a haber nadie Absolutamente nadie Que se queje a Netflix O que se queje a Warner O sea HBO A quien sea No va a haber nadie Que se queje Porque estén las películas De Johnny Depp En su plataforma Nadie se va a quejar A Disney Porque Sigan trabajando Con él Es que es una cosa Que yo no puedo entender Muy bien Porque Porque Es que no sé Por qué lo hacen Que se monte un canal De Telegram Como Mel Gibson Y lo suelte todo Lo de Mel Gibson Con Telegram Lo estuve leyendo El otro día Y dije Pero este señor Bien 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 Me parece fenomenal Me parece fenomenal Lo que hace Mel Gibson Sinceramente Me parece fenomenal Sin pelos en la lengua Que diga lo que quiera Pero es que es eso Felipe VI Yo no entiendo Muy bien Teniendo el apoyo De Apoyo hasta De las feministas O sea Es que Vamos a ver Que a Johnny Depp Le apoya A todo el mundo No entiendo Como las empresas Retiran su contenido Sin ningún tipo De escarnio popular Porque no hay Escarnio popular Hacia él O sea No es la gente La que está en contra De él O sea Es como Como medida preventiva Antes del juicio Que por cierto Ya se está alargando mucho Yo quiero ya Que esto sea Ya Porque Porque vamos O sea Cuanto tiempo Cuanto tiempo más van a estar Así el litigio Bueno no sé No puedo entender Como Teniendo el apoyo De los seguidores Como teniendo el apoyo De sus fans El apoyo de las redes sociales No entiendo Por qué Las empresas O sea Lo que son las productoras Las distribuidoras Retiran sus pelis Le echan de las franquicias No puedo entender por qué O sea Es como un rollo de Como hemos pasado El Me Too ¿Sabes? Es que yo creo Que tiene algo que ver con eso O sea Como ha habido un Me Too En el que todos los actores Y actores Perdón Actores Iba a decir Y actrices Pero no Actores O sea La única actriz A la que se señaló Por el Me Too Fue precisamente A C. Argento O sea A una de las que inició El movimiento Que fue un chavalillo A decir Oye Que tú has abusado De mí Tía Que cojones ¿Sabes? Pero bueno Tampoco es que se la haya cancelado A nivel hollywoodiense A esa tía Lo que pasa es que esa tía Pues no asesine Ya prácticamente Pero Pero que Nadie exigía nada Y a él Y a él Se lo han cargado Y es como Bueno Esto es como La cultura Esta Me Too De cancelar actores No lo puedo entender Yo sinceramente No puedo entenderlo No lo sé No puedo entender Este afán De las De las productoras De echar a alguien Tan querido Y que tiene el apoyo Popular Es que no entiendo Por qué lo hacen Johnny Deep Reina Será Qual Jack Sparrow Del otro mundo Why Dejara A muchos Calados Dejara A muchos Calados Pues eso Sí El anime de Star Wars Se ve genial Star Wars Visions Tengo unas ganas De pillarlo ya Pero Antes que eso El 2 de septiembre Se estrena En Netflix Comando Queer Por supuesto Que lo voy a ver Por supuesto Que lo voy a ver Porque yo Esa mierda La tengo que ver Esa mierda La tengo que ver Vale En fin Viva Deep Y Amber Que la echen Exactamente Bueno De momento Tampoco es que tengamos Ninguna resolución De ningún caso Pero desde luego Lo que sí que tenemos A favor de Johnny Depp Son los testimonios Estoy muy cansada de decirlo Pero es que Creo que hay que remarcarlo Todas las veces Son los testimonios De sus exparejas Los testimonios De sus Exmujeres O sea Winona Ryder Hablando bien de él Y su exmujer Hablando bien de él Diciendo que él Sería incapaz De hacerle nunca daño A nadie Su hija Hablando bien de él Y sin embargo De Amber Heard Sus exparejas Mujeres No hablan tan bien De ella Además que De todos Es sabido Que Amber Heard Le puso los cuernos Con Elon Musk Eso es así ¿Sabes? Eso es así Eso es un chisme Que lo sabe Todo el mundo En fin Chicos Ajem En fin